Es que te va a tomar el sol, con el corriente y el mar, este ritmo sabroso Colombia, 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 Colombia Y baila mi rumba, y goza mi cumbia Y baila mi rumba, y goza mi cumbia Colombia, 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 Colombia Y baila mi rumba, y goza mi cumbia Colombia, 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 Colombia Y baila mi rumba, y goza mi cumbia Y baila mi Roma, y baila mi Roma Y baila mi rumba Fui mexicano Y pasa mi cumbia Colombia 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 Fui kasu In Guantanamo Fui kasu Bái cumbia Colombia Colomboiano, colomboiano. Colomboiano, 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 piu-si, mi-si, mi-si, mi-si. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!